Hola, hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. El de hoy te vengo a platicar y hacer la comparación de dos cremas para manchas. Te voy a mostrar una y te voy a mostrar otra para saber si las conoces o no las conoces. Esta es una crema de la marca Teatrical Aclarante que tiene hidroquinona al 2%. Es una crema de noche que se utiliza para ayudar a ir aclarando las manchas que se vayan desvaneciendo o se vayan quitando. Te voy a platicar si funciona o no funciona. Por si tú tienes manchas, vale la pena que la compres o no la compres. Y esta es una crema también aclarante que te va a ayudar a desvanecer manchas, imperfecciones de la piel. Esta no contiene hidroquinona. Esta lo que contiene es ácido láctico y concha nácar. Ya sabes, el ácido láctico que es muy bueno para la piel, para aclarar y desmanchar. La concha nácar también es aclarante y desmanchadora. Tiene muy buenos ingredientes tanto esta crema como esta crema. Es más fuerte esta que tiene hidroquinona. Lo malo y lo bueno de la hidroquinona es que hay personas que les afectan. ¿Por qué? Porque son alérgicas a hidroquinona. Les salen ronchas, les tarde mucho la piel, sarpullido, la mancha se les pone aún más oscura. Tienes que tener cuidado si utilizas algún producto, alguna crema con hidroquinona. Tiene que ser recomendada por un dermatólogo especialista en la piel. A veces nosotros compramos productos, pero no sabemos si de verdad nos van a funcionar, si nos pueden dañar o no nos pueden dañar. Siempre es muy importante saber y tener la opinión de un profesional. Yo siempre te recomiendo las cosas sobre mi experiencia, sobre productos que yo pruebo y utilizo. Hay cosas que se las voy a probar a otras personas que tienen el problema para saber si funciona o no funciona. Pero siempre es muy importante que cheques con tu dermatólogo. El día de hoy te voy a mostrar esta para que veas su consistencia. Tiene hidroquinona, es especialmente para aclarar y nada más se utiliza de noche. Esta crema la puse a prueba en una persona que tenía una mancha aquí en la mejilla, en esta parte baja, tenía una mancha así, se la empezó a aplicar y de momento la mancha se empezó a hacer más oscura. La persona se asustó y me dijo que qué pasaba, que esa mancha se le estaba haciendo aún más oscura, que ya no se le iba a aplicar. Y le dije que la hidroquinona tiene a veces esa reacción. Se empiezan a hacer las manchas más oscuras y después se empiezan a aclarar. Y fue lo que le pasó, como tres semanas le duró la mancha más oscura. Y después de tres semanas lo que pasó es que se fue aclarando. Se le fue aclarando, disminuyendo, pero no se le quitó totalmente. Nada más se le aclaró, se le quitó como por mitad del problema que tenía. Por eso esta crema sí funciona, sí desvanece manchas. Esa mancha estaba súper fuerte. Si tienes una mancha no muy fuerte, que sea leve, tal vez sí se te puede quitar si tu problema es de la piel. Yo siempre cuando te platico de cosas sobre manchas te aclaro que a veces no son problemas de la piel. A veces son problemas de adentro por algún motivo, por alguna enfermedad. Tienes que checar con algún doctor, tienes que hacerte análisis, algún estudio, tomar productos naturales que te ayuden a limpiar por dentro, ya sea que sea el problema hormonal, por tomar algún medicamento, problemas del hígado, de los riñones. Hay muchas cosas que pueden ocasionar manchas. Si tu problema es por el sol, tienes que tener nada más cuidado aplicando protector solar cada tres horas, seguir reaplicando, salgas o no salgas de casa. Si el problema es del sol, con eso se te va a quitar y utilizando algo especialmente para manchas. Esta crema la verdad sí la recomiendo, vale la pena comprarla. Esta nada más se puede conseguir en Estados Unidos, porque desde allá me la enviaron porque yo quería probarla, porque una persona me dijo que era súper buena. Yo la he buscado aquí, la verdad que no la he encontrado. Costó 13 dólares. Tal vez donde tú vives, tal vez la puedas encontrar. De todas maneras te voy a dejar los nombres aquí abajo para que tú sepas. Esta crema sí me gusta, te ayuda por mitad del problema. Esta crema de concha nácar con ácido láctico, ayuda bastante a la piel. La va dejando lisa, clara, no queda la piel grasosa. Te va ayudando a que se aclare. Lo único que no me gusta es que tiene un aroma muy feo. Un aroma súper fuerte, un aroma feo que como que te cala hasta en la nariz. Ese aroma es penetrante que a mí no me gusta. Tal vez a ti te puede gustar. Ahorita te voy a mostrar la consistencia de una y la consistencia de otra. Primero te voy a platicar de esta. La aplicas, queda la piel suavecita, no te la deja grasosa. Se va aclarando, como aquí dice, aclara la piel, desvanece manchas, imperfecciones, que tiene una hidratación intensa. No te deja la piel grasosa aunque diga hidratación intensa. Esta la compré en Nutriza me costó 120 pesos. El precio puede variar, depende de donde tú la compres. Te voy a mostrar la consistencia. Con esta se notan cambios muy leves. Se va notando la piel más clara, más lisita, como que va emparejando el tono de la piel, pero las manchas no las quita. Nada más se aclaran muy poco. Se tiene que tener cuidado por los ingredientes. Aquí te voy a mostrar, mira cómo es. Es así. Te voy a mostrar cómo viene esta para que también veas su consistencia. Esta es un tono beige. Mira cómo es. Esta se va haciendo con una tonalidad oscura aquí alrededor. No sé si puedas ver, es por la hidroquinona. Se va oxidando. Tienes que tener cuidado y tenerla en un lugar fresco. Esta, mira cómo se va haciendo. Es beige y es clarita. Su consistencia es muy ligera. Y aquí está la otra. Vamos a aplicar. Esta es un poquito más pesadita. Pero así se ve de momento. Ya cuando vas aplicando, tengo la mitad de la mano con una y la mitad con otra. Cuando vas aplicando, se va haciendo blanca. ¿Por qué? Porque la concha nácar siempre tiende a hacerse blanca cuando empiezas a aplicar. Y ya después se va difuminando, se va disminuyendo. Ahorita te voy a mostrar la mitad de un lado y la mitad de otro. Esta es la teatrical. Se ve con más brillo. Y esta es la de concha nácar. Mira cómo se ve. Por aquí tengo un granito. Se ve rojo. Te fijas cómo se ve aquí. Se ve mate y esta se ve más brillosa. Es más cremosa la consistencia de la crema teatrical y es más mate. La de concha nácar con ácido láctico. Ya saben los beneficios de la concha nácar y el ácido láctico y saben los beneficios de la hidroquinona. ¿Cuál de ellas has utilizado? ¿Las conocías? ¿No las conocías? Cuéntame para saberlo. Siempre tenemos que tener cuidados en nuestra piel cuando utilizamos cosas para desmanchar. Lo más importante es aplicar nada más de noche. Al día siguiente, lavar perfectamente el rostro, aplicar una rutina de día y no olvidar por último paso el protector solar que es muy importante. Tengas o no tengas manchas, tienes que utilizar protector solar. Y utilizando estas cremas todavía aún más debes utilizar protector solar y debes tener muchísimo cuidado con las cosas que utilizas. Porque si no te cuidas, puede ser el efecto contrario. Pues te venía a hacer la comparación y te venía a mostrar las dos cremas. Ya te platiqué que las dos me gustan, pero no tanto. Esta de concha nácar porque tiene un aroma súper feo. No se nota mucho el cambio. Esta también tiene un aroma un poquito fuerte, pero es normal. Una cosa es que el aroma sea un poquito fuerte y otra cosa es que el aroma sea que no lo soportas. Que es una cosa que siente la nariz hasta que te arde de tan feo, de tan fuerte el aroma que tienes que lavarte. Así me estuvo pasando y por eso ya no pude seguirla utilizando. Pues es lo que te venía a mostrar el día de hoy. Estas dos cremas para manchas para aclarar la piel. Tú alguna vez has utilizado crema para manchas que te ha dado resultados. Cuéntanos para saber cuál es, dónde la compraste y cuánto te costó. Hay muchas personas que me han estado platicando que han utilizado diferentes cremas para manchas y sus manchas no se quitan. Ya no estés experimentando utilizando un producto y otro. Si tu problema es más serio, corre con un dermatólogo. Es muy importante que te cheque por qué viene ese problema de manchas. Pues muchísimas gracias. Espero que me hayan ganado tu dedito arriba y cualquier cosita o cualquier dudita aquí abajo en los comentarios. Cuéntame, platícame. Y nos vemos. Hasta la próxima.